Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo, un directo, lo estoy haciendo en Twitch, luego si lo estáis viendo en Youtube es que lo he resubido y vamos a jugar los playoffs de Super Mega Baseball con el equipo, ahí lo tenemos, el equipo de youtubers Kelly Pop, Conbollicao, María Cebrián, Macundra, Willyrex, PewDiePie, Chihuahua, Jimo, Alexby, Rocco, Celic, Rocco Auman, el Rubius, Loulogio, Mangel Rogel, Eds, Vegetta, Mr. Jagger, el canal de Cora y Sarinha Equipazo donde los haya y aquí tenemos los playoffs, vamos a enfrentarnos a los Wild Wild Peaks, que son bastante buenos, no hagamos bromas y en la otra semifinal los Crocodones contra los White Loads, ¿vale? Todos son animales Entonces, bueno, yo quería enseñaros, para que lo vierais, que la única derrota, o sea, acabé 15-1, ¿vale? Acabé 15-1 en la temporada, a ver dónde sería así, señalando Bueno, acabé 15-1 y la única derrota llegó en el último partido, 7-9 contra los Perretes, los Overdogs Así que bueno, lo tengo, el nivel de Ego a 40, no es nada fácil y va a ser el mejor de 3 partidos Así que vamos a jugar contra los Cerdos y a ver si conseguimos ganar y si ganamos 2 partidos, pues habremos avanzado la final y esto será lo que haremos hoy en El Directo Ahí tenemos a Loulogio Pi, Rocco Auman, estos son los titulares María Cebrián de Lanzadora, lo hace bastante bien Tengo a Mangel y a Vegetta y nunca sé a cuál poner Vegetta como que es un poco más completo, pero Mangel es mejor Y al Rubius o a Cora Cora realmente es muy bueno bateando, con lo cual de momento vamos a dejar estos, ¿vale? Y vamos allá Cuidado con Winnie y con la estamina No, no, aquí Esto es jaja, jeje, es un juego de arcade y tal Pero es difícil, o sea, me vais a ver concentrado O sea, esto no va a ser tan difícil como Win Pero, pero bueno, pero vamos a estar ahí, ¿vale? Espera que bajo un poquito El sonido del juego en mis cascos Veamos allá Estamos jugando en... Yo creo que es fuera de casa, creo, no sé Bueno, vamos allá Empiezan bateando ellos y a ver qué tal se comporta María Cebrián Que me gustaría mucho que estuviera viéndolo, aunque lo dudo Bueno, ahora, para los que no sepan de béisbol Tenemos que lanzar el balón y conseguir... Mierda, mierda Esto es... Uf, vaya pota Y conseguir que este tipo no le dé tres veces O la tire fuera Lo veis arriba que pone ese y dos bolitas Esos son strikes Tenemos que conseguir tres Si conseguimos tres strikes Lo eliminamos Bien, ahí está, ¿ves? Este tío está eliminado Cuando eliminamos a tres tíos Cambiamos de inning y nos toca... Bueno, digamos que nos pasa a tocar... Atacar a nosotros ¿De acuerdo? Eso para que de momento lo entendáis Para los que nunca hayáis visto béisbol Y no tengáis ni idea ¿Vale? Porque el otro día... Esto es secreto, exclusiva No, 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 no Mierda Bueno, se va muy arriba Si la tocamos esto es igual que el pichi Los que hayáis jugado alguna vez al pichi Si... Si pillas la pelota antes de que toque el suelo Lo eliminas ¿Vale? De momento ya tenemos dos eliminados El otro día... Lo que se iba a decir Esto es ultra secreto El otro día intenté... Cuando vino Loblogio aquí A grabarlo de Harden Intenté... ¡Ojo, ojo! ¡Roco! ¡Oh! Casi la pilla Mierda, va a llegar a primera base A ver es que el negro El bateador negro está en primera base De momento no pasa nada Pero ahora tienen a su mejor bateador Entonces tenemos que... ¡Bien! Tenemos que eliminar Entonces Lob vino aquí Y lo puse a jugar a Super Mega Baseball Y... No Es que no sabía ni lo básico Mira cómo está sudando el negro Mira cómo suda No sabía ni lo básico Ahí estamos ¡Roco, píllala! ¡Bien! Eliminado Ahí está Muy bien Ya hemos eliminado a tres Con lo cual ahora nos toca A nosotros Bien, ¿no? Son muy cojos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ja, ja, jeje Pero que no es nada fácil Ahí está Loblogio Atención ¿Veis el mojo? Donde pone el mojo Es como el... Si está on fire o no ¿Vale? ¡Oh! Muy mal Muy mal Me van a eliminar Muy mal He bateado una que no tenía que batear Bien, aquí viene Rocco Outman Que sobre todo lo que tiene es Power Vamos a dejar pasar Bola Si va fuera del recuadrito es bola Y... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A la primera! Es que no me vais a... ¡Toma, home run! No me vais a creer cuando digo que esto es más difícil Home run de Rocco Outman ¡Qué grande eres! Se ve complicado El bate está un poco gordo Sí que está gordo el bate Bueno, bueno Pues ahí estamos Es que no os vais a creer que es difícil No os vais a creer Bueno, ahí está Jimo Ahí está Jimo Se ve bastante bien, ¿no? La calidad del juego, más o menos Bien, bien, bien Ojo al mismo sitio No, ahora me van a eliminar Ahora me van a eliminar Me suelo apoya Me suelo apoya No se acaba de ver bien del todo, ¿verdad? Bueno, no se ve... No se ve a 1080 Bueno, es igual Venga De momento vamos Ojo porque solo... Solo puedo hacer otro... Este va buena No, me eliminan, me eliminan, me eliminan Bueno, pues acabamos el primer inning 1-0 Con un home run de... De Rocco Outman Está la cosa bien Y ahora volvemos a batear Esto ha sido un inning Hay 9 Así que eso es lo que vamos a hacer Al final se hace un poco repetitivo Pero... Pero espero que con mi comentario Y con vuestras... Y con vuestros comentarios Pues la cosa Se haga distraída Vamos, elimínalo Bien, si le paso el balón Justo antes de que él llegue a la base Lo elimino Los latinoamericanos Que pueda ver viéndome Estarán todos diciendo Pero por qué cuentas eso Si lo sabe todo el mundo Vale Entonces como veis el lanzamiento Como veis el lanzamiento Yo elijo qué tipo de lanzamiento Vale Entonces intento ajustar Para que vaya justito ahí dentro Y luego Intento ajustar el lanzamiento No es fácil, eh No es fácil Hacer cuadrar Los triangulitos Bien, bien, bien Muy bien De momento María Muy segura Muy cómoda Muy bien Solo le han hecho un hit Bien Esa es buena Bien, strike De momento De momento estamos dominando Uy, 99 Otro strike Y... Otro strike Ah, no Y... Esta no me gusta Bien Dios no está Bien, María, bien María, María Ida a ponerle A ver ¿Cómo es el Twitter de María? ¿Cómo es el Twitter de María? Eh... María Se llama así Ponerle Ponerle María Es María Cebrián Todo junto María Cebrián VLC ¿Vale? María Cebrián VLC Le ponéis Le ponéis Estás jugando muy bien Ve a ver el directo Mira, este es Rococel Y a ver si viene ¿Vale? Oh, mal Mal, 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 mal Bueno, no me voy a relajar Porque aquí Menos de nada Esta es Sarinha Que junto a Jagger Oh, Sarinha Es una de las mejores Del juego No, me eliminan Me eliminan Me eliminan Ah, el Barbas Se me ha eliminado Bueno Y aquí viene Mangel Míralo Mangel Mangel Está muy real Muy real La recreación física Bueno, pues eliminado Este inning ha ido rapidito Si consigues tres bolas No Si consigues Si consigues tres strikes El lanzador está eliminado Si consigues cuatro bolas El bateador avanza Hacia la primera base ¿Vale? De todas formas Yo casi nunca Prácticamente nunca tiro cuatro bolas Siempre prefiero Intentar los tres strikes Vamos María Toma strike Te lo comes Mira que cara de buena persona Tiene esta Stacy Wickers Y... Bien Strike dos Y... Strike tres Bien, 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 bien Muy bien Ahí arriba Ah, no, no lo veis Porque lo tapo con la webcam Pone los... Como los puntos de experiencia Que estoy consiguiendo Cuanto más ego tienes Más puntos te dan La verdad es que este juego Es muy limitado Porque es que es solo esto O sea, no puedes hacer nada más No puedes jugar online No puedes jugar... Hostia, tres bolas Antes lo digo Lo único que puedes hacer Es jugar esta liga Y ya está Con mucho la puedes jugar en... Ah, que buena Con mucho lo puedes jugar en offline O sea, con alguien aquí en... Con dos mandos Es lo máximo que se puede hacer Pero aún así me parece Un juego divertidísimo Sobre todo porque si te entretienes A... A... No sé A ponerle nombres Y todo eso Es muy divertido Venga, vamos allá Uy, 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 uy Mierda La pilla Jimo No, la pilla Jimo Va a llegar a primera base Venga, vamos a leer los comentarios Eh... NBA MyCareer Columlogio No quiere, no quiere Pero podría ser Las tres bolas es punto para ellos Que no Que las tres bolas es ir a primera base Vamos Bien Dos strikes Vamos Otro strike María Fijaros como María Tiene el mojo bastante alto Bien Ahí está Qué buena Está jugando súper bien María Mira cómo llora Venga Tercer inning Esto está yendo bastante rápido Eh... Usa el garrote de Dark Souls Eh... ¿Qué dice? Pololo este se le va a la olla Mira, vamos Vamos con Cora Cora tiene bastante power Power mexicano Así que vamos De momento estoy dejando pasar las bolas Esta es buena Esta es buena Esta es buena No va a llegar Pero Pero no me la van a pillar Yo creo que llega A tercera base No No llega a tercera base Bueno, muy bien Cora Cora ha hecho un doble Que siempre está bien Hemos colocado Ahora vamos a jugar un poquito Fijaros que María Es bastante mala Bateando Ahí abajo a la derecha Veis su Sus habilidades Pero aún así Pero aún así Puede tirarla muy bien al hueco Esto es carrera Esto es carrera de Cora Esto es carrera de Cora Y doble de María Joder con María ¿Le estáis metiendo caña al Twitter o no? ¿Estáis metiendo caña al Twitter o no? Cora for the win Me embatea con tu polla Ojalá pudiera Ahí está Lo logio Vamos a intentar Asegurar Muy mal Lo log Vamos a intentar asegurar A ver si podemos llenar las bases Entonces iremos Bien 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 Vale Vamos a asegurar ahí Vamos a asegurar Bien Tenemos una en primera y tercera Ahora Rocco Outman va a intentar el home run A ver si hace tres carreras por toda la jeta Vamos ahí Uuuu Bola Bola Strike Es el tiro de power Es este Si 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 Oh que grande eres Rocco Que grande eres Rocco Outman Míralo 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 Bueno pues de momento Palizote Palizote Aún eliminado ahí Palizote Palizote Atención a Jagger Usa tu polla No ha usado muy bien la polla Ah que grande Que grande Rocco Que grande Rocco Outman Quien gana Rocco Celic o la River La River Hombre no jodamos Venga Ah aún tengo un Out Mal Mal Este Rocco Celic Fuera Rocco Celic es muy rápido Lo vamos a intentar Ahora voy a intentar robar Robar base Aunque es súper difícil Y no lo vamos a conseguir Pero bueno como vamos bien Está ahí Sariña Vamos a intentarlo Vamos Ahí lo vemos Robando 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 No llegas Que va es imposible Ah si ha llegado Que grande Rocco Vamos Sariña Venga Sariña Dale Dale ahí home run No tarde Ojo que tienes dos strikes Sariña Oh Oh no me lo puedo creer Sariña es muy grande Me está dando vergüenza Hacerlo tan bien Tío Luego vamos a subir el ego Para el segundo partido Vale Porque es que si no Esto es una broma Tío De verdad Podrías hacer pack opening Ah pues si También podría hacer un pack opening Si si Voy a hacer muchas cositas Oye el pololo Al pololo este Que le pasa tío Bueno Ahí está Mangel Uy No Estaba fuera Ah Soy un gran fan De la W Muy bien María está chetada Dices que es difícil Y te lo pasas con la polla Es verdad Me pasaba en Dark Souls también Bueno pues 7-0 Madre mía tío Esto no puede ser Es que me está dando vergüencita Bueno luego el segundo partido Lo haremos Subiremos el ego Vale Para que sea un poquito más difícil Bien Strike 1 Que bien María Está bastante bien de estamina Justamente lo veis ahí Que pone estamina Con lo cual De momento la vamos a aguantar Luego queréis que No 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 creéis que meta a Willy Puedo meter a Willy Rex No es el mejor lanzador Que tengo Pero se puede meter Eh Vale Vale Muy bien Por cierto Los fans de Los fans de No 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 Píllala 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 María Elimínalo No Mal Vale Los fans de MyTeam Los que os guste MyTeam Estoy subiendo Al canal de Kianzona Al canal de Youtube De Kianzona Uy que malo Estoy subiendo una serie De momento solo lleva un vídeo Venga este eliminado Bien Pero me han llegado a segundo Estoy subiendo una Una serie de De vídeos de MyTeam Vale de momento solo hay uno Pero habrá más Así que a quien le guste MyTeam Y le guste como lo hago yo Pues en el canal de Kianzona Podéis Podéis verlo Vamos eh Vamos María Un strike más No Eso era strike tío Un strike más Venga tío por favor Bien Bien Que buena María Venga va Ahí está el canal de Kora Y no puede ser No puede ser No 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 Demasiado alta Demasiado alta Lo elimina Lo elimina Lo elimina Nunca fallan ahí eh Ese Willy como mola Willy no ve cuando viene la bola Pero da igual porque la lanza Uy María María ha hecho a todo eso María Ha jugado muy bien eh A ver strike 2 Ahora si Es difícil eh Parece fácil darle Pero hay que pillar muy bien el tiempo Joder María Me estás poniendo muy tonto eh Con lo bien que estás jugando Ahí está el eulogio Vamos low Un home run Uh no Home run no Pero vamos a llenar primera y segunda Bueno vamos a intentar el gran slam El gran slam es lo que yo llamo la moab Que es hacer un home run con todas las bases llenas Ahora le vamos a pedir a Rocco Outman que deje de hacer home runs Y haga Ahí estamos ¿Ves? Tenemos las tres bases llenas Y ahora llega Ahora llega a quien Jimo Para hacer Si Jimo hace un home run Sería la moab Vamos a ver si lo consigue ¿Os imagináis? No estaba fuera Ahora lo normal es que el pitcher lance mal Para que no Una strike ahí no me he atrevido Vamos esa moab Esa moab Uy Ha ido fuera Yo veo la moab eh La veo eh Uy mal 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 Vamos vamos Jimo Vamos Jimo Está sudando Jimo Fuera Vale 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 Estás fuera Va va ahora es todo o nada No mal Uff Uff No Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ah Y doble eliminación Y se Se nos jode Es que es difícil eh la moab ¿Cuánto otro canijo del directo? Eh Otro directo del canijo Pues algún día Algún día Algún día lo haremos Algún día lo haremos Pero vamos a lanzar María de momento está bastante bien de stamina Estamos ya en el quinto inning Así que pronto acabaremos este partido Y subiremos la dificultad Yo creo que estamos jugando en casa de ellos Pero sinceramente no estoy seguro Creo que en béisbol Que alguien me corrija si alguien lo sabe En béisbol batea primero el equipo de casa Pero sinceramente no lo sé Si alguien me lo diga Me cago en la hostia moab Dice Sáquate la nuke Atreve a subir a tope el ego en la final Hostia es que No sé Hostia nene No sé hasta dónde se puede subir el ego Sinceramente Bueno ya lo veremos Luego lo veremos Apololo Apololo se le va mucho la olla Apololo se le va mucho la olla Vamos Bien Yo creo que está poniendo frases de Pablo Coello De Pablo Coello Joder es que Con María es tan fácil Aunque realmente es mejor Otro strike y se acabó Y ahí está Vale Realmente es mejor que el hip hop Es la mejor lanzadora Pero Pero aún así Bueno muy bien ¿no? 7-0 Ahí está Mr. Jagger Que en el momento no lo ha hecho muy bien Vamos Jaggercito Demuestra de que eres capaz Toda para ti Bien Bien Eso va a ser un single Bien Muy bien Venga aquí le toca ahora a Rocco Celic creo Sí Asegura No No Doble 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 Venga Por favor Bueno Sariña Uy 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 Que mal Si me da avanzo a la primera base Para que los que no lo sepan Mira que gesto más rarito Oh Oh Muy bien Muy bien Muy bien Bueno a ver Vamos a apostar cuánto quedo ¿no? Vamos a hacer una porrita ¿De acuerdo? Vamos a hacer una porrita A ver cuánto A ver cuánto quedo Apostar por el resultado final De momento vamos 0-7 Y queda De momento vamos 0-7 Y quedan Tres series O sea tres oportunidades De sumar más No de hecho cuatro Vale así que Empezad vuestras apuestas ¿Cuánto quedaremos? Eh Cero Los picks Bueno si me van a hacer algún punto o no De momento creo que solo me han hecho dos hits Creo No Oh Que malos son Realmente no son muy malos No soy muy Oh no Antes digo que no son muy buenos Salta salta Oh Bueno bueno No lo ha hecho mal Mr. Jagger Uff Casi lo elimino Ahora tenemos ahí en segunda base Y no tenemos ningún Ningún out Ahí cuidado eh Venga empezad 0-10 1-10 0-9 0-10 Bueno apuntad bien lo que habéis decido Lo que habéis decido Lo que habéis dicho Porque yo no puedo controlarlo A ver Chris Y el Lech Controlad un poquito A ver quién acierta No sé Hace capturas de pantalla Yo que sé No sé Tengo un out Creo que voy a hacer Doble eliminación No No Tenía que haber tirado A segunda base Joder Que mal lo he hecho Ojo porque aquí pueden sumar Están ahí Muy para sumar Y está empezando a estar Cansadita María Yo creo que va a acabar Este inning Y ya Y ya está No Se la voy a tirar Un poco alta No 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 Ojo porque ahora van a intentar Correr a tercera Si ves ese gilipollas Quiere llegar a Oh Y llega el tío Que cabrón Ojo que tenemos un tío a tercera Ojo que tenemos un tío en tercera Bien Strike uno Y con poco que le den un Que den un hit Ya nos meten ahí La carrera Vamos Vamos María Tú puedes La cara de concentración Que debo estar haciendo Bien 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 Qué buena eres María De verdad Estoy 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 Marco Kia en zona Marto Kia en zona Cómete una loncha de jamón Porque siempre que entro Decís cosas que no tienen nada que ver Luego le damos a control F Ah Qué bueno Spike Qué bueno Spike Buen consejo Venga Vamos allá al canal de Cora Home run de Cora Uy Para darle el golpe fuerte Es difícil Porque Ves que hay un número Que va sumiendo Y cuando llegas a 99 Entonces empieza a bajar Entonces es difícil Calcular Depende si es una bola rápida o lenta Se puede dar más o menos Eliminado Vamos María De momento ha bateado súper bien Ahora no Eliminado No tiene pinta De que vamos a hacerlo muy bien La verdad es que los partidos se hacen un poco largos Y no hay forma Bien, bien, bien No hay forma en la temporada Bueno, bueno, bueno Eso es un doble No hay forma en la temporada En la temporada De hacerlo más Más corto Ojo que llega a la eulogio A tercera, eh Ojo a la eulogio Que se ha pegado una carrera No va a poder dormir esta noche Venga Rocco No, muy mal Rocco, muy mal Muy mal Muy mal Mira, ahí está Willy Willy ando bien, eh De momento 99 Bien Que se noten ahí los millones de suscriptores Vamos Bien Muy bien Willy, eh Willy es un relief pitcher Que quiere decir que es uno que sale aquí para dar descanso al titular Hay titulares Vamos Jimo Buena, buena Hay titulares Hay closers Que son gente que se dedica a cerrar los partidos Son expertos en eso Y luego están los reliefs Que son los de en medio Oh Mierda Vamos Willy No ¿Quién ha sido ese? Mangel Joder, Mangel Tío, estás hundiendo la vida a Willy Salseo, salseo Venga No Vale, vale Yo creo que podemos eliminar a este Y con un poco de suerte Al otro Venga, dos outs De momento tiene pinta de que nos quedaremos 7-0, eh También os lo digo No, me eliminas Ahí está, te jodes Bien, 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 bien Muy buena, muy buena Willyrex, vete a tu casa Willy a la basura Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué os cae tan mal, Willy? Nunca he entendido Nunca he entendido por qué os cae tan mal, Willy O sea, puede gustaros o no gustaros lo que hace, ¿no? Eso cada uno Pero no entiendo por qué os cae mal Hoy me cae bien Willy, vete a las duchas Mangel es un barril Hombre, Mangel no es el más atlético Vamos, Jager Jager de momento lo está haciendo súper mal, eh Bien, Jager, bien Antes lo digo, se ha picado Jager hoy no está finito Tampoco es muy rápido, la verdad Toda violación de la verdad No es solamente una especie de suicidio del embustero Sino una apuñada en la salud de la sociedad humana De verdad, Pololo está on fire Lástima que no se guarden los comentarios ¿Quién es este? Este es Rococeli Bueno, voy a meter ahora a Chihuahua Y a... Y a Lexby ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! Voy a meter a gente Los que habían puesto 0-7 van a perder No Me eliminan este Pero por lo menos Veamos a sustituir Vamos a sustituir a Rococeli No Mierda Mierda Vamos a sustituir a Rococeli Por Alexby Y a Mangel por Vegetta Y a Cora por el Rubios ¿Vale? Así los veis todos ¡Uh! No, qué malo 0-8 Quedan simplemente dos Dos innings Pero realmente Dos entradas Pero realmente la última No la vamos a jugar Si ellos no remontan Venga, elimínalo Elimínalo, Rocco Bien Muy bien Esto está hecho, ¿eh? Para el segundo partido Vamos a subir el... Ijiji Para el segundo partido Vamos a subir el... El ego Para que sea un poco más complicado Estoy viendo que no se ve muy bien Yo pensaba que se vería mejor No sé por qué Pero bueno Vamos allá ¡Vamos! ¡Uh! ¿Cómo vamos? Dos strikes Venga, Willy Tírale el strike No, eso era un strike ¡Hostia! Home run que se come Willy Home run que se come Willy Los que habéis apostado 0-8 A la mierda Los que habéis apostado 0-8 A la mierda Y además dos carreras, ¿no? Ah, no, una Una Vale, vale Willy Bacon Atención porque va A batear Willy Bacon Llevamos Un... Un out Bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Ahora sí Strike ¡Uy! Mal, 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 mal ¡Oh, qué pota! Y... Strike Bien, bien, bien Eliminado dos Y Spanky Warner ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale Eliminado Vamos, dale el Rubius Ahí está el Rubius Bebe estos Te veo flojito, Rock Debes de ver algo de estos Estáis todos con el estos ¿Control anti-doping para Rock? Sí, sí, sí ¡Ets! Vegetta ¡Uy! Se lo ha escapado a Vegetta ¡Uy! Otra de Vegetta Vegetta, espabila, ¿eh? Ahora sí No, muy mal Muy mal Eliminado a Vegetta Sí Lo siento, Vegetta Ahora el Rubius Batea al Rubius Ah, el Rubius no está mal Bateando Fuera Mal, mal ¡Oh, qué potra! No, no, no llega Bueno, pues Out 2 Y aquí viene Willy Rex Atención al bateo de Willy Rex Willy Rex Es pésimo bateando Ahí lo vemos Pero bueno, aún así No perdamos la esperanza Dos strikes Dos outs ¡Buena! Eliminado, eliminado ¡Corre, Willy, corre! Bueno, pues ahora simplemente Tenemos que defender Esta última Vamos a cambiar a Willy Y vamos a meter a... A... PewDiePie ¡PewDiePie! My name is PewDiePie Ahí estamos, PewDie Bien Ojo, ojo, ojo Píllala, píllala, Rocco Bien, bien, bien Eliminado Ya solo quedan dos eliminados Y nos dará tiempo para otro partido Le voy a subir el ego ¡Hostia, nene! Píllalo Jagger Jaggercito Bien, jagger Bien, dos eliminados Y estamos aún eliminados De acabar el partido Vamos PewDiePie Mal Bien Esto es que es más difícil de lo que parece Lo que pasa es que he jugado tanto Que lo tengo ya mecanizado Le habrá echado... Bueno, tanto Ahí está Acaba el partido Creo Sí, ahí estamos 8-1 Las series se ponen 1-0 Solo necesitamos otra victoria Vamos a ver los mejores del partido Ahí están las estadísticas Dos combrans de Rocco Outman Así que imagino que sea el mejor del partido Ahí está Rocco Outman el mejor María Zebrea en la segunda Y Bloop Michaels el tercero Vamos a ver las estadísticas Los que sepáis de béisbol Ya las podéis leer Mira, de hecho he conseguido 158.200 puntos Y eso me sirve para subir de nivel Y puedes desbloquear mejoras Y mierdas Y está todo bien A ver si tengo algún mensajito interesante Muy bien ¿Qué tal? Venga, decide algo No puedo sortear nada No tengo nada que sortear Vuelve a subir ¿Quién la tiene más grande ya? Pues es que no puedo grabar nunca con Alex Es que no grabo nunca Él no puede Yo no puedo En fin ¿Qué más me decís? ¿Me decís cosas o no? Venga, vamos a subir el Ahí Vale Sí, aún se puede Vea Vamos a subir El Ego Creo que es así Venga, subimos el Ego ¿A cuánto lo subimos? ¿A cuánto lo subimos? Por cierto ¿Quién acertó el 1-8? ¿Quién acertó? ¿Alguien lo puede ver? ¿Quién acertó? El primero que ha dicho 1-8 Sortea a tu hijo, dice Eh, duda Si mientras está la bola en el aire Hace una carrera completa La cogen sin tocar el suelo ¿Es out? Sí, es out ¿Y algo de vos está vivo? Sí, lo veréis mañana En el vídeo La felicidad Eh, por las monedas del 2-K No, eso lo haremos luego ¿He echado el Rex del equipo? No Venga, ¿cuánto subo el... El Ego? ¿A 50 hard? ¿Sí? ¿Lo subo a 50 o qué? ¿Sí? No sé cuánto es el máximo Vamos a ver cuánto es el máximo 99 Oye, pues 50 es la mitad No está mal, ¿no? Vamos a dejar en 50 Pues tampoco se trata de que sufra ¿No? Vamos allá Vamos a simular Gané Ganó Chevy 77 Gracias, Chevy Felicidades Chevy 77 ¿Quiere decir que naciste en el 77 como yo? Qué guay, ¿no? Es un viejuno como yo Chihuahua titular ¿Queréis que ponga Chihuahua de titular? Bueno, de momento van ganando los Cocodons Crocodons Mira, tenemos que ganar esta porque si no ¿Queréis que ponga Chihuahua de titular? Pero hay que quitar al eulogio, ¿eh? Para meter a Chihuahua Y como vais a ver Chihuahua es Bueno Sí, no, es bastante peor No, no, no me la juego Lo siento, Chihuahua Te quiero un montón, pero Y aquí tenemos a Boyicao Boyicao me cae bien, pero Me fío más de K-pop ¿Vale? Lo siento, Boyi Venga, ¿qué? Nivel 50, ¿eh? Nivel 50, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sortea tu canal de YouTube ¿Te imaginas? Nací en el 95 Nadie es tan viejo, Rock Yo Venga, vamos allá Vamos a jugar Este va a ser más difícil, ¿eh? Aquí vamos a sufrir, ¿eh? Pololo de titular ¿Te imaginas que un día tendría que hacer uno de De suscriptores? Un equipo de suscriptores Venga, vamos allá Nos estamos jugando en En nuestra casa Creo que ahora sí jugamos en nuestra casa Venga, Low, va, ¿eh? Vamos a asegurar Bastante mierdoso ese golpe Low ¿De dónde no empezamos bien? Rocko Outman Bien, bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer El puto Outman El puto gordo La madre que lo... Es que ni siquiera ha dado golpe fuerte Ni siquiera ha dado golpe fuerte Puto Outman, tío Puto Outman Hace una serie de Dying Light Voy a grabar, voy a grabar Dying Light Con Sariña ¿Vale? Chinchetos del 77 Sí, también Venga, Jimo No, Jimo, Jimo No, no Espérate que a que te venga buena Jimo Si te tiran malas bolas No le des Oh, mierda Está cagado ya el... El Holmes este ¿Cómo se llama? Durbin Holmes está cagado Buena Ah, vale Eliminado Pero bueno, por lo menos ya vamos 1-0 Y aún me queda ¿Quién? Mr. Jagger Vamos, Jagger Tiene un 50% en playoff Fuera El tío tiene el mollo fatal, eh Vale, bien Dos bolas Está la bola también, Rock Estoy muy concentrado, eh No sé si me nota Ah, mierda Demasiado arriba Eliminado Y aquí acaba el primer inning Lo que va a ser más difícil va a ser la defensa Ya os lo digo, eh Outman está prohibido en el competitivo Dice Outman está roto Sí, sí, Outman es Es que Outman es el puto amo Venga, Kelly Demuestra de que eres capaz Bien, bien Buena strike ahí No El béisbol realmente es aburrido de ver Pero es en plan, bueno Te pones ahí con tus palomitas O cenando O lo que sea Y se hace entretenido Pero si lo miras en plan muy atento Es una mierda De hecho yo siempre que voy a Estados Unidos Como siempre voy en verano O, sí, normalmente en verano O como máximo en octubre Pues puedo ver partidos en directo Bueno, en directo en persona Y también por la tele Y mola mucho Porque es que siempre hay O sea, hay dos o tres canales O sea, siempre hay Mierda Siempre hay dos o tres partidos En juego en la tele Siempre O sea, que Siempre en la tele del hotel Y así siempre veo Béisbol Porque me gusta Me gusta Además es increíble Como retransmiten Como consiguen que sea divertida Una cosa aburridísima Durante tres horas Vamos, María Digo, Kelly Buena, buena Qué bueno Mira, mira, mira Mira cómo le sale Le sale vapor de las orejas Cuando sale esa moquita Esa moquita Cuando sale esa música de guitarras Es que viene el bateador bueno del equipo En mi equipo sale cuando Está Sarina Vamos Fastball Mierda Intentan robar Vamos, elimínalo Bien No Por favor Tío, cómo me ha robado Bueno, ojo ahí, eh Bien, 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 bien Muy buena Muy buena Muy buena Eliminados De momento vamos bien Ahí va Rococelic Tarde, tarde Lo he decidido Tarde que quería darle Fuera Es que el golpe poderoso O lo decides Antes de que Dispare O No Eliminado Vamos a tener que defender Esta ventaja de 1-0, eh Rock, verás este fin del All-Star No lo creo Cada vez que la cagues Quítate una prenda Sí, hombre Pero tú de qué vas, tío Insight Fuera Bien, Sarina Bien, Sarina Sarina es muy buena Lo que pasa es que No es tan de potencia Bueno, sí, realmente hay potencia también Fuera Bien, ahora sí Le dan otra bola ¡Ah! Me la he comido Me cago en todo Venga, tírame Bien, una bola Venga, lo veis Cuando hay 4 bolas Ahí lo tenemos El lanzador avanza Y eso no cuenta para las estadísticas Bueno, cuenta como que se ha metido en base Pero no ¡Oh, oh, 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 oh! Falla Tercera Llegas a tercera Llegas a tercera Sarina Que eres muy rápida ¡Qué buena, Sarina! De verdad ¡Oh! ¡Oh, Sarina! Muy bien Venga, canal de Cora Asegura Asegura, Cora Asegura Asegura Porque un toquecito Podría hacer un toque de sacrificio Pero no me gusta ¡Qué buena! ¡No! ¡Ah! Nada 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 Vale, tenemos 2 outs Vamos, Kelly Tú puedes, Kelly Un golpecito nada más Con que la tires Con que la tires ahí en el huequecito de en medio ¡Ah! Vamos, vamos Que tenemos una ventaja ahí ¡Buena! Vamos, Kelly No sudes ¡Buena! ¡Buena! No, no, no Yo creo que este la... ¡Ah! Toma por aquí Bueno En fin 1-0 Segundo inning Venga, podéis apostar ahora también ¿Vale? Apostad cuando quedaremos ¿Cuándo volverá la actividad al segundo canal? Tengo grabados 4 vídeos 4 Y quiero grabar un par más Entonces lo que quiero tener Son 6 o 7 Eh... Ya hechos Y poder subir uno al día Y tener por lo menos una semana Que el canal esté activo ¿Vale? Esa es mi idea Aunque no sé si lo voy a Poder conseguir ¿Vale? Strike 1 Vamos No La pillas La pillas Bien Que buena Que buena Eliminado Siempre tiro Uff Que mal Siempre tiro el mismo El mismo tipo de bola Realmente tendría que tirar alguna Alguna lenta Alternar lentas y rápidas Eso es lo que Normalmente funciona Esta es la bola loca Mira ¡Uuuu! Esta Si la tiras aquí A veces engañas Vamos a dejar de hacer el tonto No No, 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 no Bueno, no pasa nada Perdonad que el comentario No sea de más calidad En algunos momentos Entonces que necesito concentrarme Pues solo tengo un out Y estos tíos Me dan un miedo ¿Estáis apostando ya al resultado? ¡No! ¿Estáis apostando ya al resultado o no? De momento vamos 1-0 Si ganamos este partido Nos metemos en la final La final evidentemente La haría otro día Doble eliminación Doble No La final la haría otro día Venga, lo logio Casi Vamos, lo logio Tú puedes No, mal, 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 mal Venga, dos strikes ¡Uuuh! Que buena por en medio Ese huequecito es el bueno Siempre tirar Entre los dos de la línea No sé cómo se llaman Los filters más interiores Y los Outfielders No sé cómo se llaman Pero los de Dentro y los de fuera Venga, Rocco Outman Que es el puto amo Uy, no Yo creo que ahora Le van a tirar Peores bolas Eliminado No, ¿qué hace? Mierda, le he dado like Y sin querer Hostia puta Ah, qué mierda Perdón, eh Me he equivocado Eh, ¿ha dicho algo de WWE? No, 5 5 Todos creéis que voy a hacer 5 Saludos a Guatemala Hola, Guatemala No, es que la serie de WWE no Es que todas las partidas son muy iguales La historia es muy repetitiva Entonces jugué un poco y vi que no No sé Vi que no daba y para hacer una serie obligado Prefiero no hacer Soy así de Gilipollas Venga, dos bolas Vale, solo me falta un strikeito Y... Pilla la, pilla la, Rocco Vamos, Rocco Pilla la, pilla la, pilla la, pilla No Qué tonto es Qué tonto es Outman Vamos Bien Cuando pone Anticipated Quiere decir que El bateador ha descubierto Qué tipo de bola era Entonces tiene más posibilidades de dar Y cuando pone Full Que no sale muy a menudo Quiere decir que al revés Que lo he engañado Venga, segunda eliminación Cuidado con Outman más adelante Kelly Pop lleva ropa interior de Rafa Nadal Sí que es verdad que se está tocando el culo todo el rato ¿Gana el Royal Rumble con Buckman y hazle campeón? Sí, claro Pero tengo que jugar igual 60 combates No, no tengo tiempo Por desgracia no tengo tiempo para jugar a todo lo que yo quería Joder Kelly Pop Con perdón, eh Se la está sacando de una forma O sea, es espectacular el partido que está haciendo Kelly Pop Y eso a nivel 50 de Evo, eh Venga, Mr. Jagger Ahora me cambio en el pitcher Vamos, Jagercito La polla Uy Un poco tarde ¿Me hubiera soltado antes? No, ahora al revés Me la ha tirado floja Qué cabrón Ah, mal, mal, mal Me ha engañado, me ha engañado Lo siento, Jagger Vale, Rocco Celic 40% en los playoffs Buena, 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 buena No, 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 no Este tío El outfielder este Me cae muy mal Vamos, Ariña Pues así ha durado el inning Muy poquito Hostia, tengo un calor que me mueva Ah, Kelly Pop más 15 Venga Este tío tiene el mollo Vamos, por el suelo Ahora vamos a ver si sacamos El partido de eso Bien Cuanto más lejos quede La bola realmente De donde tenía que ir Peor es el lanzamiento ¿Vale? Si sale 99 Que lo he hecho antes Pues es casi imposible No, 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 no No, no, no Me cago en Ala Home run Bueno Me voy a tener que poner El mono de trabajo 1-1 Va Y no tenemos ningún Mierda Elimina Bien, bien, bien Me cago en la puta Los que habéis puesto 5-0 Eliminados ya Bola 1 Vamos Strike Esto es Strike Bien, bien, bien Estoy nervioso, eh Porque no quiero perder No Vale, vale Estoy tenso, eh Si pierdes Estás out Consumer Austin Powers 99 Mojo Que poco mojo Tiene este tío Home run Es verdad Es verdad Es que Es que además Es que es verdad Mira, mira Que lanzamiento Bien, bien María Kelly Ahora Kelly Le ha bajado un poquito El mojo Y la estamina Porque claro Le han hecho un home run Pero bueno Igualmente No estoy O sea Solo me hacen puntos De home run Porque no estoy permitiendo Hostia Que mal No estoy permitiendo Que No estoy permitiendo Que llenen las bases Mira como está sudando Kelly Joder Que manía con María Ah Bien Que buena Que buena En el béisbol Por si no lo sabíais Los bateadores No son siempre los mismos Pero digamos Que se repiten más Pero los pitchers Los lanzadores Bueno, bueno, bueno Tienen que descansar Entonces Nunca veréis Además juegan cada día Entonces nunca veréis Un lanzador Casi nunca que juegue Dos partidos Seguidos ¿Vale? Porque tienen que descansar La Tienen que descansar El brazo Fuera Entonces por eso Era María Cebrián En el primer partido Oh, oh, oh Oh, que grande Oh, que grande Ahí está Ahí está Arreglando los problemas De home run En home run Que bueno No sé ni quién ha sido ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Jägger? ¿Quién ha sido? ¿O Cora? Ha sido Cora, ¿no? Cora y Mangel Bien, bien, bien Cora ha sido Venga, 3-1 Oye, muy bien, eh Ah, eliminada Uh Muy bien ¿Qué decís? Rock, te los comes Vale, vale Este es loblogio Loblogio Uy, no Vale, football Ah, demasiado alta Rock, no le des, coño Ahora sí Oh, oh, oh Home run Sobaquitos Los más metranos del canal Se acordarán de esto Sobaquitos No sé si tengo Un buen jugador Bueno, en fin Home run Madre mía Madre mía Pues nada Habrá que subir el ego A 60 para la final Rock o Outman Uno de dos Home run Vamos a intentar Otro home run Sí, tú El lanzador este Tú sigue tirándolas Por en medio Tú sigue tirándolas Por en medio Que la táctica Te está funcionando Muy bien Venga, Jimu Vamos a intentar El gran slam Vamos a intentar El gran slam No, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Doble eliminación No Oh, qué bien Se han salvado los dos Venga, Jagger Jagger, controla tu polla Y haz solo Un hit normal Ahí lo tenemos Bien, bien Jagger Bien, bien Ya tenemos el gran slam Ojo ahí, eh Ojo que tenemos el gran slam ¿Y quién le toca? Le toca a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí Mojo un poco bajo Pero Oh, por qué poco, tío No quería celebrarlo Porque he pensado Por qué poco Hago la MOAB, tío Oh Me quedaba sin silencio En plan Madre mía Venga, sariña No, mal, mal, mal Pero aún así Bien Otra carrera 7-1 No No, no, no No, no Qué he hecho No sé qué he hecho A veces le doy a la X Y, bueno, es igual No pasa nada 6 carreras hemos hecho En este inning Todo va muy bien Los del 5-1 y 5-A Muy bien Muy bien, Jimo Good catch Bueno, pues me ha quedado Esto mucho menos emocionante De lo que yo pensaba Para la final Será mejor el equipo rival Y voy a subir el ego Con lo cual Pues va a ser más entretenido No sé cuándo lo voy a hacer Sinceramente A lo mejor el Fin de semana que viene O no sé No tengo ni idea Cuando me apetezca Básicamente Que es El motivo por el que tomo Todas las decisiones En mi canal Oh, 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 oh Salta, Mangel Salta Le ha dado los huevos Lástima que no haya Modo cine Ni repeticiones Pero estaría guapo Mangel ha parado Con los huevos No, 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 no Bueno, vamos a eliminar A este Sube de Evil Within No, no me gusta Vida 0-10 Mucha agua IGN ¿Qué es eso? No sé qué No he entendido el chiste Scott Pilgrim corre Rock, tú antes no molabas Ahí está Mangel Mal, Mangel Mal, mal Creo que Creo que no ha bateado Ni una vez a Lexby Ahora lo vamos a poner Oh, qué buena Vamos, Mangel Corre, tú puedes Muy bien El canal de Cora Uy, uy, uy Tranquilo Vamos a intentar Otra vez hacer Gran Slam No, aquí nos eliminan Doble eliminación Pues ahí se acabó Y Kelly Pop Kelly Pop Kelly Pop Kelly Kelly Pop Kelly Pop Vale, tú puedes Ahora me estoy dejando Porque es que ya Total, ¿sabes? Venga Bueno, me estoy dejando Quiero decir que ya voy a arriesgar un poco más Vamos Bien Porque es que aún quedan tres innings Esto se puede hacer un poco largo Bueno, es que hayáis apostado 7-1 Aún tenéis Uy, no Esto es home run Uf Bien, bien, bien Loble Vale Le ha bajado el mojo ahí a Kelly Está bastante bien aún de estamina Ahora la vamos a cambiar Vamos a poner a Macundra Macundra mola mucho El personaje de Macundra es muy guay Vamos Y, y, y Doble eliminación Doble Doble Uy, casi Solo tenemos un out Bien Yo te digo Este trocito Normalmente esto lo quito de los vídeos Porque es que si no se hace un poco pesado Cuando no pasa nada Y simplemente les vas tirando Uy, uy, uy ¿Sariña? Qué buena Sara De verdad, eh Bien, bien Sara está ahí en un lado Casi nunca le llegan las pelotas Pero Ha dicho que casi nunca le llegan las pelotas Buena Buena Joder, qué buena eres Vamos Kelly Oh Venga, esta eliminación Kelly y te cambio Bien, 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 bien Y vamos a meter ahí a Macundra Para que lo veáis Macundra no lo conocéis Es un youtuber Aficionado a las hamburguesas Y al Minecraft Uy Casi low Vamos low, vamos Quiero, quiero No quiero que te vayas de aquí Sin un home run De momento no tiene pinta 9-2 8-2 El canal de Cora Es como si batease el ano de Cora O solo me lo parece a mí No te inventas citas de gente Que ni existe El pololo sigue a lo suyo, ¿no? Venga, espera un momento Que está El chetado Un momento que tenemos aquí el chetado, ¿eh? Uy, mierda El otro día consiguió en un partido de estos Que no grabé ¡No! No le he dado Consiguió tres home runs en un partido Tres, ¿eh? Jimmo está bastante en la mierda Mola mucho porque el público son Generados Random ¡Oh, qué buena! Esa es buenísima Mira, mira Se va ahí a la esquina Un rinconcito Mirad el público Dan toda la grima, tío Vale Muy bien Doble Doble de Jimmo Vale, MrJager Uno de tres Hoy no ha estado muy fino No Arriba Pues ahí acaba Este inning Quedan ya poquitos Vamos a ganar Evidentemente Vamos a meter a Makundra Makumakumakumakumakum Ahí lo tenemos Y si lo hace bien Va a acabar en el partido Vamos, Maku Bien, la primera buena Esta se la va a comer No Esta sí se la va a comer ¡No! Hostia, el que se la ha comido soy yo Madre mía Ojo que me hace la carrera, eh Vamos No, la carrera no, pero la tercera sí llega Me cago la puta al triple Bueno, vamos a hacer récord de puntos, os lo digo ya De puntos digo de puntos de experiencia Porque como tengo el ego muy subido Como tengo el ego muy subido Me da más puntos por hacer lo mismo Entonces como sigo ganando Bien, strike 2 Te la comes Uy, como se ha enfadado Pero aquí ya estamos acabando Los del 7-1 Yo tengo la sensación de que ahora me van a hacer puntos No sé, tengo esa Makunda lo está haciendo bien Pero De hecho Makunda lo está haciendo Muy bien No sé demasiado Vamos a tirar aquí Para que te la comas ¡Qué buena Makundra! ¡Qué buena Makundra! Vamos Aquí esto ya está Quedan dos innings Después de este Tú, batea cuando quieras, eh Kendraker Mira cómo está sudando Ahí está Ahí está Qué grande Makundra Mira cómo se enfada Muy bien Bien, pues Rococelic Vamos a ver de qué es capaz De verdad que este juego Si alguien tiene la paciencia Para crearse una cuenta americana Meter dinero en la cuenta americana Y comprarlo Si alguien tiene paciencia para hacer eso Es un juego muy divertido Para echarle unas 15-20 horas Vale 20 dólares Tampoco Tampoco es nada del otro mundo Quiero decir que tampoco es dejarse la pasta Lo único que está bloqueado por región Y por ejemplo Yo no puedo jugarlo en Yo no puedo jugarlo en mi cuenta de Alconsumer Tengo que jugarla en la cuenta americana Porque no me deja Venga, vamos allá Bloom Michaels Este tío es bueno, eh Es uno de los mejores del juego Pero aún así me va a comer Todo lo que sería la zona Angonal ¿Qué? ¡No! Macundra Pues mira, me ha hecho hip Vamos Bien Veo que el directo Bueno, también es que es un viernes a una mala hora Pero el directo no ha tenido tanto ¡Uy, uy, 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 uy! Tanto tirón como otro Hemos llegado a ser 300 Bien, bien, Sarilla Hemos llegado a ser 300 Ahora somos de 150 También es normal Pero... Pero bueno, me apetecía mucho hacerlo Luego los vídeos en YouTube Sí tienen bastantes visitas Este es... No sé si se escucha Es mi hijo en plan zombie Vamos a meter a mi hijo un momento Un momento, eh Le hago el strike Un momento No me has dejado jugar más con el agua Volvete ¿Te vas a hablar mamá? Sí, que el papá de acabar Te la llegan a favor Venga, venga, venga Venga, venga Un poco la herida ¿Qué edad? ¿Qué edad? Llegas a tercera Llegas a tercera Lowly Muy bien Muy bien, Low Muy bien, muy bien Lo has hecho bien Hasta ahí Muy bien Rocco Outman Otro home run para acabar ¿O cómo lo veis? Uy, casi le he atravesado la cabeza a Low No, fuera Vamos No, fuera Mira, está hecha polvo, eh La pobre Kendraker Oh, demasiado alto Bueno, pues nada Aquí acaba el ataque Y ahora vamos a acabar también la defensa Ahora hemos durado una Tu hijo se pasaría más rápido a win Yo creo que sí El canijillo Eh Venga, va a acabar Macundra Aquí va a acabar Nos vamos a meter en la final Y el próximo directo Que no sé cuándo va a ser Pues va a ser Evidentemente la final de los youtubers ¿Vale? Estoy pensando Bueno, es igual Luego ya lo voy a hacer por Por Twitter Sugeriros que me Pediros que me sugeráis un nuevo youtuber Que pueda entrar Para jugar Si sustituir uno que exista Por otro que nos hayamos dejado Como Busca Bueno, ya sé Ya lo haré Ya lo haré por Twitter Bueno, de momento esto Atención Porque es que Macundra Está reventando Macundra es el amo Macundra es el amo Nos queda solo un out Nos queda solo un out Vamos allá Joder, Macundra En serio, tío Estás Estás Super Ope Otro Atención Que nos queda solo un strike No sabéis por dónde Te la voy a tirar No sabéis por dónde Te la voy a tirar Pues por ahí Uy Esa no se la ha creído Y, 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 y Ahí está Se acabó el partido Estamos en la final Tu hijo seguro que juega mejor Al 2K Sí, sí Te imagino unos años Enseñándole tus vídeos Sí, pues le hace gracia Cuando Por ejemplo El otro día Se reía mucho Con el Con el vídeo De Laia y yo Jugando al NBA Se quedaba así Mirando el vídeo Como un tonto Venga, pues vamos a ver Quienes son los mejores Del partido Ha jugado bastante bien Kelly Lo logio El mejor del partido Con un home run Un triple Un RBI Una carrera Macundra Y Kelly Pop O sea que Estaba ahí en la defensa Al final el resultado Ha sido 7-1 Los que lo hayáis dicho Premio para vosotros No sé quién ha acertado Esta vez A ver si Chris y Chris y Edelec No sé si están por ahí Me lo pueden decir Bueno, pues Star points 280.000 Que es como el Super mega récord Pero bueno Siempre Cada partido Subes un nivel Da igual los puntos Que hagas Siempre subes un nivel Bueno, pues muy bien Hemos desbloqueado Ahí mejoras Vamos a ver Vamos a ver El playoff Que tal se presenta Vamos a ver Quien gana Muy bien Pues la final Contra los crocodones Va a ser en el próximo Directo de Super mega Béisbol Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado El marquito Me lo he currado mucho Está guay, eh Muchas gracias a la gente Que me ha estado aquí En el directo Y hasta la próxima, chicos Adiós Guapos Más que guapos Mete a Mick Mete a Pablo Iglesias Oronplay Er Chris En fin Que guapos que sois Wismichu Canillo Mete a Canijo Oye, pues estaría bien, eh En fin Que muchas gracias Y hasta luego, chicos Adiós